¡A jugar! ¡Slime! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola Juan! ¡Vamos a jugar con... ¡Slime! ¡Bien! ¡Vamos a llenar esta super piscina con slime! ¡Y el lobo Beto se meterá adentro! ¡Bravo! ¡Veamos qué color de slime es el primero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Slime! ¡Es el color rosa! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Wow! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Slime! ¡Es el color rojo! ¡Bien! 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 ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Bien hecho Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Wow! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Slime! ¡Bravo! ¡Es el color blanco! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Estupendo Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Slime! ¡Es el color naranja! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Wow! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, slime! ¡Es el color verde! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Bien hecho Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Wow! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, slime! ¡Es el color violeta! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Estupendo Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, slime! ¡Es el color amarillo! ¡Bien! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Wow! 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 ¡Veamos la repetición! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Te ganaste tu galleta medio peso Beto! ¡Bravo! ¡Uno, uno, dos, tres, slime! ¡Es el color negro! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Estupendo Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Te ganaste tu galleta medio peso, Beto! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, slime! ¡Es el color azul! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo ese slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Wow! ¡Te ganaste tu galleta medio peso, Beto! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, slime! ¡Es el color marrón! ¡Cuánto slime! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Miren todo este slime! ¡Bien! ¿Se animará a saltar? ¡Sí! ¡Ánimo lobo Beto! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Se lanzó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veamos la repetición! ¡Bien hecho, Beto! ¡Muy bien! ¿Dónde está Beto? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Nos asustaste Beto! ¡Wow! ¡Está repleto de slime! ¡Te ganaste tu galleta medio peso, Beto! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Bravo! ¡Nos vemos pronto amigos! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para más videos de slime! ¡Un lugar tan especial!